Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este videoprograma voy a ir directamente a la noticia antes de comenzar a explicar todo lo que tengo que decir, y es que los investigadores Konstantin Batygin y Michael E. Brown han determinado que tiene que existir el famoso planeta X en base a la desviación de seis objetos en el cinturón de Kuiper en los confines del sistema solar. Algo estaría arrastrando a esos cuerpos, que serían rocas y trozos de hielo de diferentes diámetros, hacia un punto determinado, y ese algo de proporciones gigantescas es el responsable de la inclinación anormal de nuestra estrella, quizá el mayor misterio que tenemos en el sistema solar. Esto es muy importante ya que, precisamente en estas fechas, la comunidad internacional está empezando a hablar de una posible supertormenta solar, una tormenta de plasma para el año 2017, en base a las declaraciones de Barack Obama y Angela Merkel, y precisamente es la inclinación del Sol de seis grados en vez de dos grados, que es lo que tenía que tener, la que hace que esa tormenta pudiera arrasar la ionosfera terrestre y pudiera cambiar el clima de la Tierra tal y como lo conocemos. La noticia puede verse publicada en diferentes medios de comunicación a nivel mundial, e incluso Obama ya ha hablado públicamente de este tema en una reciente entrevista pública, sin comentar nada relacionado con el HAARP o con lo que pudieran ser armas electromagnéticas. No. La posibilidad de que ocurra está ahí, el Sol está en esa posición y, claro, podría darse la reacción dentro del Sol y la Tierra estaría en su trayectoria. La clave del programa de hoy va mucho más allá de lo que podáis imaginaros, porque vamos a plantear dos hipótesis. Una, la natural, y la otra, asombrosamente, la artificial. Si estáis preparados, vamos allá, y es que vamos a coger, en vez de nuestra máquina del tiempo habitual, vamos a coger la máquina del espacio, en este caso. Vamos a viajar muy lejos. Y vaya, es que nos vamos a ir, como decíamos, al cinturón de Kuiper, lo que sería a la nube de Oort. Y es que nuestra ciencia avanza y sabemos dónde estamos, pero hay algo que no encaja en nuestro sistema solar. Nuestra estrella, como decía anteriormente, está inclinada 6 grados. Esto no debería pasar, y es que es natural o es artificial que esto esté ocurriendo. ¿Por qué nos afecta tantísimo? Hay algo que está tirando de nuestra chiquitaja estrella a nivel gravitatorio, y la ciencia oficialista calla. Y eso, además, es que lo están diciendo los propios investigadores que se dedican a estudiar el tema del Sol, los investigadores heliosféricos. Hay como cierta vergüenza a la hora de decirlo, quizá por la falta de avances en las investigaciones desde hace décadas. Pero es que es muy curioso porque no todo ha sido un vacío, y esto es interesantísimo. Hay algo que se lleva fraguando en la ciencia desde hace años. Una situación incómoda en base a sus consecuencias y a la motivación de las mismas. Me explico. En el año 1985, los astrofísicos Daniel Whitmire y John Maltese realizaron una atrevida investigación que vinculaba las extinciones en masa ocurridas en la Tierra con la existencia de una anomalía que la ciencia llama el planeta 9 o el planeta X y que se ubicaría más allá de Plutón. Y es que resulta que había algo terrorífico en ese planeta X. Un hecho clave. Lluvia de horror. Una lluvia de horror y brutalidad en forma de asteroides que causarían catástrofes globales en la Tierra a intervalos de aproximadamente 27 millones de años. Y sería ese planeta X el que estaría lanzando esas piedras y esos cachos de hielo hacia el sistema solar interno. Hacia nosotros. Se publicó en la revista Nature y la verdad es que fue toda una revolución científica. Los cálculos de ambos astrónomos eran certeros y las grandes extinciones no pudieron ser negadas. Estaba claro. Hubo quien, eso sí, pues negó la mayor y bueno, pues trató de desprestigiar un poco aquello, pero no pudieron demostrar lo contrario. Quizá otro sol gemelo, pensaron, pero se demostró que no existe otro sol gemelo a lo que tenemos, ¿no? Quizá oscilaciones de nuestra estrella en torno a lo que sería su ubicación en la galaxia entre los brazos de Perseo y Orión, pero no pudieron demostrar aquello. No, y es que ya en 1985 se estimó que la desviación de esos seis grados del sol tenía que ser por otra cosa. NASA, desde luego, y una vez más se cayó, se cayó y no dijo absolutamente nada. ¿Y por qué sería? Matisse y Whitmire siguen diciendo a día de hoy que solo existe una explicación matemática. Tiene que haber algo que se encuentre en la nube de Oort, en el cinturón de Kuiper, en las afueras de nuestro sistema solar, que sea un supercuerpo que orbite a nuestra estrella y que tire meteoritos. Un mundo o algo más inquietante que un mundo inmenso, indeterminado e invisible a nuestros ojos, con una órbita superelíptica que hace que nuestro sol esté desviado, pues lo que sería cuatro grados, seis en vez de dos. Esto nos daría igual si no fuera porque cada vez que hay una tormenta solar, ésta nos enchufa pero bien y fríe nuestra ionosfera, la fríe con patatas y claro, entre otras cosas esto ocurre por estar con ese giro, con esa desviación. Sería la ira de Dios, los cañones de Navarone, bueno pues prácticamente la armada invencible que se fue al carajo, pues todo en uno y todo para nosotros. Una lluvia tremenda, como decía, cada 27 millones de años. Algo pues casi peor que perder dos copas de Europa en tres años con el Atleti. Bueno, no sé si eso sería peor, pero bueno. Bueno, esto se comprobó con registros paleontológicos y geológicos de lluvias de cometas y es que resulta que Matisse y Wilmaire no fallaban. Esto ocurre desde hace 500 millones de años y lo cierto es que lo que no se sabía en 1985 era la naturaleza de ese cuerpo, qué sería o de ser un planeta, cómo sería y esto es lo que se acaba de descubrir ahora. Con el paso de los años, los cálculos fueron refutados, había en sus ecuaciones puntos de vista que eran subjetivos, la ciencia los ignoró por su dificultad y la falta de conocimiento de todo el sistema solar y de hecho hubo quien no se los tomó muy en serio, pero ha habido quien sí lo ha hecho. Los astrónomos Konstantin Batygin y Michael E. Brown, que decíamos al principio, Michael E. Brown, famoso por encontrar dos cuerpos inmensos llamados Eris y Sedna, más allá de Plutón, llevan años declarando, igual que Matisse y Wilmaire, que en ese cinturón de Kuiper tiene que estar ese objeto gigante o ese cuerpo con una desproporcionada gravedad, orbitando a nuestra estrella y sus cálculos son correctos. Las principales revistas de ciencia como Nature o el Astronomical Journal llevan años aceptándolos como válidos de forma sorprendente por el contenido de los mismos. Y desde 2014 barajan algo asombroso al respecto de ese posible y misterioso cuerpo. Es tan difícil de explicar, pero bueno, yo lo voy a intentar hacer para que lo entienda todo el mundo. Todos los planetas del sistema solar están, digámoslo así, en filas. Mercurio, Venus, la Tierra, están todos alineados. Bueno, hay una cosa que se llama momento angular, que mantiene al Sol, digámoslo así, en vertical. O casi en vertical, como pasaba con la peonza de la película de Origin de Christopher Nolan. Bueno, si multiplicamos la masa de cada planeta por su distancia al Sol, por ejemplo, es decir, la masa de Mercurio por la distancia de Mercurio al Sol, la masa de Venus por la distancia de Venus al Sol. Y así, con todos los planetas, bueno, pues tenemos una fuerza de giro, lo que sería un momento. Una fuerza que hace que el Sol se mantenga y no se desvíe y no haga que la peonza, pues se ponga directamente a girar como loca y al final acabe cayendo y dando vueltas, ¿no? Bueno, este valor incluye todas las masas, como decíamos, y todas las distancias de todos los planetas de nuestro sistema solar. Y al final se ha calculado que el Sol tendría que tener un 2%, pero resulta que el Sol, el muy cabrito, como decía antes, tiene un 6% de desviación. Y aquí está la gran clave de esta reciente investigación, de estas recientes conclusiones. Esta desviación sólo sería posible si existe realmente otro superplaneta que tuviese además, pues una gravedad tremenda y que estuviese a una distancia increíble, pero estable, elíptica, pero estable. Un gran vigilante de nuestro sistema solar, como decíamos, que no hiciera otra cosa nada más que así, en plan, tuviera la gracia de lanzar cada 27 millones de años meteoritos al sistema solar interno y que no haga otra cosa nada más que desviar al Sol 4 grados, haciendo que este tenga 6 grados. Claro, esto es muy gracioso porque esto hace que cada vez que el Sol tenga una erupción, pues eso haga que las erupciones estén en nuestra dirección, como si hubiese sido de forma intencionada. La ecuación, como decíamos, sólo sale si añades a ese planeta X o a ese gran cuerpo en esa determinada distancia y en el cinturón de Kuiper. Y claro, tenemos que tener en cuenta que la masa tendría que ser espectacular, casi como la del planeta Melancolía que aparecía en esa película de Lars von Trier, si la habéis visto. Y además es que ese planeta, ese planeta X, pues como decíamos, se estaría atrayendo a otros 6 cuerpos, es decir, tiene que estar ahí. Pero resulta que no podemos verlo. Es invisible, uno de los más grandes misterios que se pueden ver en el sistema solar. Su fuerza es tal que, estando tan lejos, desvía a esos 6 cuerpos. Y bueno, pues es muy curioso, porque sería algo que parecería puesto a propósito, a posta. Si rotara, como tendría que rotar a 2 grados nuestro Sol, pues sería diferente e influiría el tema de las tormentas solares de forma diferente. Pero esto no ocurre así. Por asociación directa y filosófica, que el planeta X exista, significa que el Sol puede freír a nuestra atmósfera. Puede freír nuestra electricidad y nuestra ionosfera. Lo extraño, extrañísimo, es que ese cuerpo, teniendo en cuenta que está tan lejos, pues no aparezca. No lo encontramos ni siquiera utilizando las más altas maquinarias, la más alta tecnología en localización de cuerpos similar a la que se utiliza en la localización de exoplanetas. Es para entendernos como en la película de Star Wars, episodio 3, cuando va Obi-Wan y quiere ir a un planeta que no localiza y viene ahí el mostrenco verde, el Yoda, y le dice que si hay una variación en la gravedad de las estrellas que hay alrededor, pues tiene que estar ahí. Que por cierto, Yoda no debería haber sido nunca un mostrenco digital, pero bueno, ahí está. A los cálculos de Brown hay que sumarle otros del astrónoma Sterlinder, desde Suiza, que han sido aceptados por el Instituto Tecnológico de California, el Caltech, y por la comunidad científica. Y agarraros porque esto es impresionante. De ser un planeta, sería un planeta increíble. Este planeta sería un espectacular gigante de hielo con una atmósfera de hidrógeno y de helio. Tendría 10 veces la masa de la Tierra y 5000 veces la masa de Plutón. Tendría un diámetro de 2 a 4 veces la de la Tierra y tendría una órbita tremendamente elíptica de 30 grados con respecto al Sol y un periodo orbital de 15.000 años. Su distancia mínima sería de 20 veces la distancia del Sol a Urano. A día de hoy se discute de si la razón por la que este cuerpo o este planeta sería que estuviese en su afeli o en su perifelio, estuviese en su momento más cerquita o estuviese en su momento más lejano al Sol. En principio unas 700 unidades astronómicas o 1200 unidades astronómicas. Pero claro, es muy curioso porque aquí estamos ante algo que la ciencia no sabe qué hacer con ello. En la reunión anual de la División de la Sociedad Astronómica Americana de Ciencias Planetarias celebrada en Pasadena, estos cálculos han sido tomados como buenos y positivos a la hora de proponer nuevas formas de cogerlo ya de una vez a este planeta X. Lejano, invisible, gigante y quizá no natural. Habrá que seguir estudiando las nuevas noticias sobre este gran enigma para la historia de la humanidad y es que tiene que estar allí. Pero ¿qué es? ¿y dónde está? Los cálculos desde luego, pues teniendo en cuenta la reacción a nivel gravitatorio de los seis fragmentos que están en ese cinturón de Kuiper y la comparación de esa reacción gravitatoria con otros cuerpos, pues son buenos. Si está ahí, como no queda más remedio que esté ahí, pues tiene que tener esas características que hemos dicho. fascinante, un mundo helado, ¿no? Pero, claro, ¿es artificial? ¿Estamos hablando de algo artificial? ¿Ocasiona esas hecatombes cada 27 millones de años? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué NASA oculta esto? ¿De dónde ha salido ese planeta X o ese gran objeto? ¿Y por qué tiene una gravedad tan impresionante? ¿Está hueco? O, bueno, tiene una masa suficientemente potente como para tener esa gravedad. ¿Qué sabe la NASA y cómo es posible que dos gobiernos tan importantes como Alemania y Estados Unidos, con todo lo que son capaces de saber y con todo lo que son capaces de ocultar, pues hayan hecho esta declaración de esta envergadura? ¿Qué saben para qué nos preparan? Y sobre todo, ¿por qué leches no informan mucho más sobre la información complementaria que barajan, que seguro que ya manejan si es de importancia para el público? ¿Es ese cuerpo natural o artificial? Bueno, pues son un montón de preguntas que, desde luego, pues yo me hago y que quiero compartir con todos vosotros. Bueno, seguiremos estudiando todo este enigma del planeta X, su tremenda influencia sobre el Sol y su existencia, sin ninguna duda, pues que es evidente, ¿no? Y sobre lo que podría ser ese mundo helado o ese objeto volador no identificado de colosales proporciones. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Salud y suerte. Adiós.